Desde la tierra de los acordeones llega a Caracol Televisión la leyenda del ídolo, Rafael Orozco. La historia que inspiró las más bellas canciones. Un hombre con la ilusión de ser grande. Una mujer que le dio la fuerza para llegar a la gloria. Un amor que enfrentará la fama y la desilusión para seguir viviendo. Rafael Orozco, el ídolo. Este martes gran estreno solo para ti.